Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Yasmín Sotoleiva y junto con la maestra Monserrat Ruiz Díaz, la maestra Rosalía Bones Martínez y el maestro José Antonio Martínez Domínguez, estamos participando en el IX Congreso Interdisciplinar Internacional de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática CIRMI 2024 dentro de la convocatoria de Mujeres en la Ciencia. Y a continuación les presentaré el tema que se denomina como Propuesta de Diseño de un Sistema de Riego por Nebulización para Mejorar la Producción y Calidad del Hongoceta Pleurotus Osteatus. La propuesta de investigación consiste en el desarrollo de un sistema de riego por nebulización. Cabe mencionar que este sistema de riego se caracteriza por disminuir notablemente el consumo de los recursos hídricos y por mantener un sistema de humedad idóneo dentro de las áreas de cultivo de hongocetas de la Sierra Norte del Estado de Puebla. También es importante hacer mención que nuestra propuesta va de la mano del desarrollo sostenible porque trae consigo el desarrollo de una herramienta eficaz como lo es un sistema de riego para que pueda ser usado por los fungicultores que actualmente se dedican al cultivo de hongoceta en la región. Para el desarrollo de la investigación se realizaron diversas etapas. La primera etapa lleva por nombre evaluación de los sistemas de riego actuales. En esta primera etapa como investigadores nos dimos a la tarea de determinar cuáles son las variables cuantitativas que benefician o perjudican el buen desarrollo de un sistema de riego. Estas variables fueron el clima, el suelo, la disponibilidad de agua y el impacto ambiental. Posteriormente en la fase 2 que lleva por nombre determinación de los requisitos de riego nos vimos envueltos en el entorno nacional e internacional y realizamos una investigación exhaustiva para poder conocer cuáles son los sistemas de riego principales que se están utilizando actualmente para producir cultivos de hongoceta. Estos sistemas de riego son el sistema por aspersión, por goteo, por inmersión y por nebulización. Cabe mencionar que la parte de la innovación en esta fase que nosotros proporcionamos fue enfocar cada una de estas investigaciones a las dos fases principales para el buen crecimiento de los hongos. Estas dos fases son la fase de incubación y la fase de crecimiento. En estas dos fases pudimos determinar con exactitud la cantidad de recurso hídrico que se necesita para poder cultivar hongos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes o consumidores principales. Continuando con el análisis de las diferentes fases que conforman a la investigación se hace presente la fase número 3 que lleva por nombre diseño del sistema de nebulización. Esta fase a su vez está compuesta por ocho etapas distintas, las cuales son la fase número 1, establecimiento de las dimensiones del invernadero. En esta fase se llevó a cabo un análisis de la demanda actual del consumo de hongosetas en la sierra norte del estado de Puebla, información que fue corroborada por los fungicultores regionales. La etapa número 2, preparación del terreno, permite preparar de manera adecuada el terreno para posteriormente establecer de manera física los invernaderos regionales. La etapa número 3, que lleva por nombre revestimiento de invernadero, hace uso del nylon bicolor, el cual es un elemento principal que permite concentrar la luz de manera interna dentro de las áreas de cultivo. La etapa número 4, que es denominada como acondicionamiento de suelo, se caracteriza por hacer uso de la piedra de tesontle, la cual, debido a su porosidad, permite una mayor concentración de la humedad en las áreas de cultivo y fructificación de los hongosetas. La aplicación de la etapa número 5, permite la recopilación de las medidas idóneas para diseñar la estantería, en la cual se colocará posteriormente las bolsas de cultivo de hongoseta. En la etapa número 6, se fabrica de manera física cada una de las estanterías y se asigna un lugar de colocación. En la etapa número 7, se diseña el sistema de riego por nebulización en software especializado. Y para finalizar, en la etapa número 8, se realiza el diseño escala del prototipo de sistema de riego por nebulización con el desarrollo de un prototipo o maqueta. Teniendo en cuenta que todo proyecto de gran impacto debe llevar a cabo un análisis económico, este lo llevamos a cabo en el desarrollo de la fase número 4, en el cual, como investigadores, nos dimos a la tarea de determinar cuáles son aquellos componentes físicos que son de gran relevancia para la construcción del sistema de riego por nebulización. Estos componentes físicos son una fuente de agua, una bomba, filtro, tuberías, válvulas, sistema de drenaje, accesorios, entre otros. También es importante hacer mención que no solo determinamos cuáles son los elementos, sino que también realizamos un costeo básico para poder informarle al fungicultor de una inversión posible a futuro al utilizar este sistema de riego por nebulización. Los resultados obtenidos se presentan a partir de cada una de las fases que se evidenciaron en el apartado de la metodología. Podemos notar que las variables cuantitativas analizadas son el clima, el suelo y la disponibilidad de agua. Cada una de estas variables se analiza a través de una matriz de comparación o compatibilidad con respecto a los sistemas de riego de mayor uso en el entorno nacional e internacional. Estos sistemas de riego son el sistema de riego por aspersión, por goteo, por inmersión y por nebulización. De manera específica, cuando analizamos el factor de clima y la compatibilidad con estos sistemas de riego, notamos que las variables son la temperatura, la precipitación, la evaporación y la humedad relativa. Cabe mencionar que este análisis se hace tanto en el entorno de día como en el entorno de noche, considerando que el hongo Z tiene un crecimiento en ambos entornos. Como podemos notar en el análisis de compatibilidad, nos percatamos que la mayor compatibilidad se evidencia con un 57% con el sistema de riego por nebulización, seguido del sistema de riego por aspersión con un porcentaje de compatibilidad del 29%. Ahora bien, analizando el factor del suelo, nos podemos dar cuenta que las variables son permeabilidad, pH, porosidad y capacidad de retención de agua. También es notorio que el sistema con mayor importancia es el sistema de nebulización con un índice porcentual del 75%, seguido del sistema por aspersión con un índice de compatibilidad del 50%. Para finalizar, analizando la existencia del factor de disponibilidad de agua, tanto en las variables de cloruros y sodio, así como la disponibilidad general, nos podemos dar cuenta que la mayor compatibilidad se evidencia con el sistema de riego por nebulización, seguido del sistema de riego por aspersión. En conclusión, nos podemos dar cuenta que se ratifica que el sistema de riego por nebulización es el que mayormente se adapta a las características idóneas para realizar un cultivo de hongo Z que genere mayor productividad y una mayor calidad. Continuando con el análisis de los resultados para la fase 2 que lleva por nombre, determinar los requisitos de riego para el cultivo de hongo pleeratus ostratus o comúnmente conocido como hongo Z, ya hemos establecido previamente las dimensiones del invernadero, las cuales son de 5 por 6 metros, es decir, en total tenemos un espacio de 30 metros cuadrados. Realizando la comparación con la tabla que se mostró en el apartado de metodología, determinamos que el consumo necesario de recurso hídrico es de 67.5 litros diarios, por tanto podemos disminuir notablemente el consumo de este recurso y abastecer de la cantidad necesaria de este recurso para que los hongos mantengan un crecimiento saludable y puedan cumplir con los requerimientos y necesidades de nuestros clientes potenciales. Continuando con la explicación de los resultados obtenidos, toca el turno a la fase número 3 que se denomina como diseño del sistema de nebulización en software especializado. Cabe mencionar que hicimos el uso de dos software para generar las animaciones, lo más real, lo más posible y lo más cercano al prototipo físico que se pretende construir. Estos software fueron el software de SolidWorks y el software de SketchUp. Como podemos notar en la imagen, pudimos simular desde lo que es la creación del invernadero, la creación de la estantería, la colocación de la estantería, el distanciamiento de la fuente de agua, hasta el sistema de nebulización. Es importante hacer mención que se buscó contemplar todos y cada uno de los detalles para que una vez que sea aprobado por los fungicultores sea exactamente lo que se presente de manera física y podamos proveerlos de un sistema eficiente y eficaz para poder regar sus cultivos de hongo Z. Los resultados obtenidos en la fase 4 que lleva por nombre análisis económico se dividen en tres segmentos principales. El primer segmento está representado por los costos por adquirir maquinaria y equipo para poder construir el sistema de riego por nebulización. Esta maquinaria y equipo se representa a través de los siguientes componentes. La adquisición de una fuente de agua con un costo de $2,800 pesos, la bomba con un costo de $1,000 pesos, un filtro con $300 pesos, la tubería con un costo de $1,500 pesos, la válvula con $200 pesos, los nebulizadores con un costo de adquisición de $500 pesos, el sistema de drenaje que deberá construirse para cada invernadero con un costo de construcción de $1,350 y los diferentes accesorios con un costo que asciende a $300 pesos. Posteriormente, el segundo segmento representado por los costos se derivan a partir de la fabricación. Esta fabricación es para poder colocar la fuente de agua. Esta fabricación consta de los siguientes costos. Primero, la instalación de la estructura del invernadero con un costo de $2,500 pesos, la construcción de las zapatas, la construcción de las columnas y la construcción de la loza. Para finalizar, el tercer segmento representa los siguientes costos fijos mensuales, costos por reparaciones y mantenimientos que ascienden a un total de $1,100 pesos, material de oficina con un total de $1,500 y los diferentes suministros con un total de $2,000 pesos. Una vez que el fungicultor ha decidido invertir, la inversión total para poder construir el sistema de riego por nebulización asciende a un costo total de $34,750 pesos. En conclusión, con el desarrollo de la presente investigación presentamos el diseño de un sistema de riego por nebulización efectivo, el cual fue validado en el entorno nacional e internacional con respecto a los demás sistemas de riego que se utilizan actualmente a través del desarrollo de una matriz de compatibilidades, donde se hizo el análisis profundo de las variables cuantitativas que intervienen para la buena producción de hongoseta. Cabe mencionar que en cada una de estas variables, el que obtuvo el mayor nivel porcentual fue el sistema de riego por nebulización, corroborando que es el sistema que mayormente se adapta a las condiciones regionales. Por otro lado, este sistema de nebulización permite reducir notablemente el consumo del recurso hídrico. De igual manera, dentro de los invernaderos, conserva en mayor medida la humedad relativa y la temperatura. Por otro lado, los fungicultores se verán beneficiados directamente al obtener mayores niveles de productividad y hongos comestibles con una mayor calidad, mismos que serán requeridos por los clientes potenciales y aumentarán sus ventas notablemente. El respaldo teórico de la presente investigación se realizó con el uso de la siguiente bibliografía. Los autores del presente capítulo del libro agradecemos al Tecnológico Nacional de México, al Instituto Tecnológico Superior de Guauchinango y a la Academia de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Guauchinango por proporcionarnos las facilidades para cumplir en tiempo y forma con la realización de la investigación expuesta. Muchas gracias.